Hola amigos, bienvenidos al resumen. Esta es la historia de Moisés. Moisés nació durante una etapa terrible para su pueblo, Israel. Habían vivido en Egipto durante cientos de años. Se habían establecido allí cuando su antepasado José era el gobernador de Egipto bajo el mando de otro faraón. En marcado contraste con el estilo de vida privilegiado que habían disfrutado durante la época de José, los israelistas ahora eran esclavos y sufrían bajo sus enemigos egipcios. Todavía peor, el faraón había ordenado la matanza de todos los niños israelistas porque estaba preocupado por el rápido crecimiento de la población hebrea. La familia de Moisés estaba decidida a salvarlo de la muerte. Durante un tiempo simplemente lo escondieron, pero pronto quedó claro que necesitaban una solución diferente. Un bebé en una cesta, Yocabet, la madre de Moisés, tramó un plan audaz para salvar a su bebé. Ella lo colocó en una canasta tejida que flotaba. Ella escondió cuidadosamente la canasta entre las cañas del río Nilo. Miriam se horrorizó cuando la hija del faraón que había venido a bañarse en el río, vislumbró la canasta. La princesa envió a su esclavo a recoger la canasta en la que encontró a un bebé hebreo. Movida en compasión, ella decidió salvar al niño. Actuando con rapidez, Miriam se acercó y le preguntó a la princesa si le gustaría que una mujer hebrea cuidara al bebé. Acordaron en el plan y rápidamente Miriam trajo a su madre para conocer a la hija del faraón. Llegaron a un acuerdo que permitió a Yocabet amamantar a Moisés y hasta recibir un pago por ello. Y así fue que su propia madre, una israelita, amamantó a Moisés. Cuando creció, su madre lo trajo a la hija del faraón y Moisés se convirtió en su hijo adoptivo. Fue en este momento que la hija del faraón le dio al niño su nombre, Moisés, que significa de las aguas lo saqué. Debido a este cambio dramático, el hijo de un esclavo israelita fue criado como un príncipe de Egipto. A pesar de su estatus elevado y su estilo de vida lujoso, Moisés demostraría que recordaba sus raíces y aún simpatizaba con sus compañeros israelitas esclavos. Asesinato y huida habían pasado varios años y Moisés era ahora un hombre adulto. Un día vio a un egipcio golpeando sin piedad a un esclavo hebreo. Enfurecido por este acto de injusticia y crueldad, Moisés tomó el asunto en sus propias manos. Cuando pensó que nadie lo estaba mirando, mató al egipcio y enterró el cuerpo en la arena para ocultar la evidencia. Al día siguiente, Moisés estaba caminando por ahí cuando vio a los dos esclavos hebreos peleando entre sí. Cuando trató de interrumpir la pelea, uno de ellos lo miró y le preguntó si planeaba matarlo como había matado al egipcio. Inmediatamente, Moisés supo que sus acciones precipitadas del día anterior habían sido descubiertas y temió por su vida. No mucho tiempo después, el faraón comenzó a buscar oportunidad para vengarse de Moisés por el asesinato del egipcio. Moisés huyó al desierto y vivió como un fugitivo de la justicia. Like si quieres que continúe.